Tómame, que tómame, así, tómame, que tómame Tómame, que tómame, así, tómame, que tómame, así, tómame Tómame, que tómame, así, tómame, que tómame, así, tómame, que tómame, así, tómame, tómame, así, tómame, tómame, así Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor Soy como un pozo sin fondo con mucha cuerda en amor Tú pretendes que yo baile a tu ritmo y a tu son Pero yo bailo a mi aire porque quien baila soy yo Si pretendes que ahora cambie, cojo la vuelta y te voy Si pretendes que ahora cambie, cojo la vuelta y te voy Tómame que tómame y así 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 Tómame que tómame y así